¡Hola, Javi! ¡Ya, ya! ¡Tengo el póster! ¡Una, dos, tres! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Ya, en vivo! ¡Facebook! Decimos hacer nuestras jetas de póster, pero no lo podíamos. No, no, no salió. ¡No salió cómico! Estábamos muy inspirados en esas fotos y ahora es la parada. ¿Sí? ¿Está entrando gente? Sí, sí. ¿Cómo están por aquí? ¿Cómo se va a pasar? Bueno, nada, hoy haciendo press junket de la serie con toda la prensa de México, con toda la prensa de Estados Unidos, pues anunciando ya que nuestro estreno va a ser el 6 de noviembre. 6 de noviembre, 10 pm, 9 centros, solo por TeleMundo. Saludos a Rocío, Darla, Nicole, Joani. ¡Hola, Nicole! No están preguntando mucho, solo están saludando, entonces nada más regresamos al saludo. Pero si preguntan algo, aquí a cualquiera de los tres, con mucho gusto, los vamos a contestar. ¡Sí! Yo pensaba que sí iban a ver las preguntas ahí. Pero no se hicieron, no hay. No, mi amor, porque yo no alcanzo a ver hasta allá. Yo no la estoy, que acá están, mira. Pero sí, están saludando ahorita. Nada, pues muy contentos. ¿Qué contamos? ¿Qué contamos de la serie? ¿Qué cuándo? No se la pueden perder. Acabamos de decir, perdón, 6 de noviembre. ¿Quién preguntó? ¿Qué contamos con mi personaje? Pues mi personaje, mi amor, le pasa de todo en esta nueva temporada. ¡Valdita, desgraciada! Exacto. Pobrecita, le pasa de todo. No, de verdad que la temática de la serie está espectacular. Sobre todo porque... ¿Es mi celular? No, es que aquí estamos viendo las preguntas y todo. Sobre todo porque toca un tema que los hispanos en Estados Unidos ahorita tenemos a flor de piel, que es toda esta temática fronteriza, este rollo de migración, que mucha gente no conocía como la dinámica de lo que pasa realmente, de qué significa un coyote, de qué, por qué dicen que son mojados, cómo los trasladan, qué pasa, qué sienten, qué ponen en juego. Es un tema que es bien delicado y que está muy ahorita, pues, en el tope, pues, en la actualidad. Muy tangible. Exactamente, en los Estados Unidos. Entonces, siento que, pues, yo tengo muchas perspectivas positivas. Tenemos de que va a ser un mega éxito, que va a seguir siendo un mega éxito, porque los temas que se tocan son muy interesantes. Y aunado al tema, espérense a ver el nivel de producción, que es esta cuarta temporada. Si la tres les gustó, la cuatro viene Reloaded. Entraron dos directores que son una maravilla de directores y de seres humanos, Pipe Aguilar y nuestro querido... ¡Baroni! Creo que vienen a ponerle una parte muy fresca, pero sobre todo un lenguaje visual bien interesante, que se van a sorprender, así como nosotros nos sorprendimos con lo poco que hemos visto. Bueno, y fuera de eso, o sea, ustedes vieron, ayer por ahí tuvimos el tráiler en El Señor de los Cielos, nos dieron un avance exclusivo de tres minutos, entonces, imagínense si así está el tráiler... ¡Ana Ramos! ¿A qué? Es que me echó un piroco. Ah, a ver, suéltanos el piroco. Imagínense si así está el tráiler, lo que va a venir en la serie de verdad es mucha acción, mucho suspenso, mucho balazo, mucha explosión, mucho drama, mucho melodrama, mucho amor. Mucho de todo. Jódate, amor, encuentros, persecuciones, balaceras, volcaduras de coches, mucha, mucha bala. ¿No tienen otro teléfono para acá o así? Cada quien contesta preguntas. No, yo estoy aquí, échame las preguntas. No, es que ya pasaron algunas, pero por estar hablando... Bueno, Isabel, Cristina Cornejo, besitos, bestia enrique, de la zona Montiel, Chile... Viene la etapa de la preguntadera y la contestadera. Estamos listos, venga de ahí. Mira, ese muchachón tan guapo. Saludos, caro desde Irapuato. Uy, Cristian, quiero... Cristian Michelle, ma, Elizabeth, Karen, Ana Ramos. Ana Ramos, otra vez, viste, ya van varios... Oh, sí, mira, mira, aquí está una fan mía, ¿ves? Yo sí tengo fan de este... Ah, sí, tu fan dice Indira pagará una. Todas las consecuencias. Janet Alvarado. Mira, claro, es que mi persona estaba preguntando, y yo digo, algo que le llaman karma, pues, por todo lo que hizo en la temporada 3. Tiene que pasar, exacto. Tiene que pasar. Que es el karma también. Pues las consecuencias de lo que... Esa cosa energética, retrógrada... Es como el boomerang, lo que va, se regresa. Se regresa. Así como mis frases interaccionales de las que te burlas, pues. Oiga, les aplaudo, les doy like a todas. No, ese personaje... Estaba estallándome acá. ¿Qué pasó, brother? No, pues, muy rico todo lo que pasa en los personajes en esta temporada, ¿verdad? Y van a cambiar mucho, y de verdad se van a sorprender, y el bueno puede ser malo, y el malo puede ser bueno, y yo no entiendo nada. O sea, sí tienen que estar de verdad pegados a su... Y entran personajes nuevos. Entran personajes nuevos que le vienen a hacer la vida un poco imposible a medio mundo, sobre todo a la Coyote, de pronto digo, ya pobrecita. Exacto. Mónica, creo que entraste tarde al Facebook, pero lo repetimos. A Mónica te pregunta, estrenamos el 6 de noviembre, 10pm, 9 Centro, por Telemundo. Ok, Mónica, esa va para ti que preguntaste. ¿Qué más, qué más? ¿Qué les contamos? Vicente, eres grande. Gracias, Fabina. ¿Es de Argentina o qué? No, no sé, pero... Paola Sandoval, Sandoval, Ceci Tobar, besitos, Ashley Corona, Paola, Olga Merino Gutiérrez, tan guapo, te dije. Yashira, Yashira Douglas. Leamos, David, Edney Rodríguez, Ernesto, eres bello. Guida. Por fuera, pero por dentro. Guida, gracias por tu apoyo, y sé que no te has perdido desde la primera. Bueno, entonces, si la primera te gustó, la segunda más, y la tercera te sorprendió, espérate a ver la cuarta. Creo que pueden entrar... Desde el capítulo uno no te vas a despegar. Creo que pueden entrar a Facebook, perdón, a telemundo.com y ver el trailer que pusieron ayer al aire, lo pueden ver. Oigan, sí. Entren a telemundo.com para que lo vean porque está genial, está maravilloso y se van a emocionar para estar ahí pegados el 6 de noviembre. Por cierto, qué feo lo que voy a hacer, pero quiero aprovechar este bonito espacio para... André, pero es que tú me lo pedís. No, no es cierto. Hay muchas cuentas falsas con mi nombre, entonces aprovecho. En Instagram estoy como arroba caromirandaof y en Twitter caromirandaof para que me sigan. Lo demás es falso. Ok. Bueno, después no se dice eso. Ahí está. Osiris, Nicole, Gaby, ¿cuál fue la escena más difícil de esta temporada? Estaba para Osiris. Le pregunta a Gaby. ¿Qué fue lo más difícil? La escena difícil, ¿no? No, no sé, no hubo escena difícil. Ay, cómo no. O sea, me las disfruté porque me gusta mucho la acción y todo lo que me hicieron hacer me encantaba. O sea, más que decir, ay, póngame un doble, pues yo me echaba así al piso, debajo del carro, debajo, o sea, hacía de todo. Me colgaron de los pies, me hicieron todo. Pero me encanta. Qué rico. Sí, es que es lo que más se disfruta. ¿Y tú, carito? Ah. ¿Siempre nos? Vamos, vamos por ahora. Primero las mujeres, primero las damas. Para mí lo más difícil fue soportar... No, es que... ¿Qué tal? Oigan a esto. La escena con el güero, fue lo más insoportable. Yo sé, yo sé, pobrecitas de mis compañeras. Mentira, lo quiero de verdad mucho. Lo quiero, los quiero mucho. Ay. Este, pero... La escena más difícil, pues, ¿qué fue? ¿El frío? Es que yo estaba hablando del frío. Es que de verdad, ustedes por ahí ven, ayer el frío, no fue normal. Calor, desierto, y es broma, en Ajusco y en todas estas partes, de verdad, es un frío impresionante que uno sale con los mismos trazos. No, si ustedes vieron todo lo que hay que hacer, o sea, todo lo que pasa detrás para lograr el resultado que ustedes ven en pantalla, pues se quedan locos. El capítulo uno, espérense, lo que grabamos a mar abierto, con el mar que estaba muy frío, con esas olas que uno dejaba estar estable, con los tiburones, pero sobre todo mucha acción y mucha persecución. Para mí yo creo que el capítulo uno fue el más complicado de cuestión de realización. No te puedo decir. Tienes influencias que te lo mostraron. Aquí lo tengo, si quieres ahorita lo voy a mostrar. Por eso estoy diciendo esto, no se lo pueden perder. Viene con todo. ¿Y qué más? Coyote Inmigra es una bonita pareja. Qué bonito, Angélica, muchas gracias. Laura. Ay, se paró. Saludos a Guatemala, para Gaby. Ya terminamos de grabar la cuarta temporada, pregunta Mariela Targas. En dos semanas. Casi, casi es el estreno y ese día terminamos de grabar. Estamos arrastrando. Felices y orgullosos de esto que estamos haciendo para ustedes. Mira, la pasamos súper bien, pero siempre, en el proyecto que sea, cuando ya estás terminando, pareces una presa que está contando los días en la pared. O sea, Gaby, algo que nos quieras comentar. No, tranquila. Todo está bien. No, yo porque tengo mis hijos en Miami y me hacen mucha falta. Sí, pero la verdad, sí, es un proyecto maravilloso. Pocos proyectos son así que, de un grupo que se llevan chévere todos, porque la verdad, en este grupo no había ni un solo problema ni nada. Y eso no pasa siempre. No, afuera de Gaby todo está increíble. Fuera de Gaby. No es cierto, yo también ya. Yo ya también las estoy dando y no es el güero, yo también ya, ya, no, por ahí, trastabillando un poco. Sí. Saludos a Daniel Velázquez. No pueden decir lo contrario. Sí, estoy con Ginger todos los días sin café. No, 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 siempre, señores, es así. Cuando uno empieza un proyecto, siempre, digo, estamos súper emocionados por el proyecto, pero a nivel físico, obviamente, después de cinco meses, cinco meses, ya, dice, dice, a ver, ya, vacaciones. Y los personajes no descansan. Entonces, si no descansan los personajes, los cantores tampoco. Nos traen en friega, ¿no? Acción más acción más acción. Dice, lindos, ¿cuál es el personaje que cree que ha hecho más falta? Dice Vivian Leite. Este... ¿Cuál es el personaje que ha hecho más falta? Yo creo que es como la vida. La vida sigue y en el que no está, sigue para adelante. Bienvenidos los que están ahora. Empieza en Telemundo. Claro, otra vez, lo vuelvo a repetir, para Dani Cirinos, bueno, Dani, 6 de noviembre, 10 de la noche, 9 centro, por Telemundo. Es que creo que entró alguien tarde en el Facebook Live. Pero bueno, ya le contesté a mi Dani, no se la pierda. Bueno, hola. La hija de Araceli en la cuarta temporada sí está. La hija de Araceli, claro que está. Elizabeth, ahí va a estar con nosotros también. Erika CG, muchas gracias por tu apoyo. No te pierdas. Señora Cero, cuanta temporada. Adriana Álvarez dice, hola, Gaby, eres la mejor del mundo, te admiro un mundo. Ay, gracias. Besos a toda mi Venezuela. Pregunta a Mariela que si va a haber quinta temporada. No, déjanos. No hay quinta temporada. Depende de ustedes, depende de la situación. Exacto, si no ven. Si la siguen y la apoyan. Y quieren más, les van a dar más. Si rompemos récord. Exacto. Va a haber quinta, sexta, séptima. Saludos a Ecuador, a Miriam, Claudia, Lisbeth, Lisbeth Loredo. Oigan, yo quiero aprovechar a saludar a todas mis miranditas, internacionales, grupos y demás, que es difícil nombrarlas a una por una, pero de verdad, gracias por estar ahí al pendiente. Gracias por quemar todas mis fotos antes de que yo suba una y luego quedarme sin fotos yo misma. Gracias por estar ahí siempre. Las amo conmigo. Ay, a la mía también. Gracias a toda la gente que me sigue, todo, todo, todo. A todos mis clubes de fans de todas partes del mundo, las quiero mucho. Ya las estoy leyendo. Ah, pues yo también. Mira, y quiero agradecer también a toda la gente que está involucrada en la serie, porque a veces ustedes nada más ven, bueno, a veces no, ustedes nada más ven a los actores, los que hacemos los personajes, pero hay un montón de gente que hace eso posible. Mira, aquí dice Marta justo eso, qué gran elenco, qué gran elenco hace. No, madre de tap. Estoy, lo que estás diciendo, lo estoy haciendo un poquito más entrañable. Marta, sí, la verdad que sí es un gran elenco, los actores que somos parte de Señora Cero, como ya le dijo Gaby, nos llevamos muy bien, nos encanta lo que estamos haciendo, nos encanta nuestro personaje, nos divertimos muchísimo contando esta historia para ustedes, y creo que el resultado ya lo pudimos ver en la temporada pasada, y ahora agárrense con lo que viene. Todo es upgrade, reloaded. Sí, Daria, gracias a todo el departamento de maquillaje, de producción, de materialización, exacto, todos. Clarita, todos, todos, de verdad. Los técnicos, los camarógrafos, todos, todos, toda la gente de postproducción. Es muy cierto lo que dices, porque de pronto ustedes pueden ver aquí, simplemente en este Facebook Live, a tres personas platicando lo que se les viene a la mente, pero atrás de nosotros hay nueve personas al pendiente, y así como esto, al momento de grabar, hay alrededor de cien personas. La gente que nos lleva la comida, la gente de los campers, que su café, todos, 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 todos los que están en la casa. Guau, desde Italia, Marta, Aula, que nos ve. Chao, Bella. ¿Qué más? ¿Grabas dos? Saludos a todos. Saludos a todos que forman parte de la señora Sede, Nati Ruiz. Saludos, mi Nati. Bueno, ¿qué quieres saber? Este es el 6 de noviembre. No sabes qué, si están preguntando, pero como estamos acá, estamos leyendo. Que se nos escucha muy baja la voz, dicen por ahí. Hay que proyectar. Y eso que estamos gritando, ¿eh? No hay mirados. Ahí está el micrófono. Katia Blanco. Saludos a los tres, que les encanta nuestros personajes. Saludos, Katia. Mira, dicen. Besos. Joan Everlove, que siempre está conmigo, dice, si pudieran haber interpretado a otro personaje de esta serie, ¿a quién sería? ¿Quién sería, Gaby? Vamos, chicos. Yo, yo sé, ¿ustedes cuándo me contesten a Gaby? No, Gaby, se nos va a traer en Facebook Live. Entra un nuevo personaje, que se llama Azuceno. Qué divertido personaje, que interpreta a un gran amigo que quiero muchísimo, Felipe. Que además tiene una patita mala. Sí, le mandamos ayer haciendo una escena de acción, se jodió la rodilla, pero ese personaje, ojo con ese personaje, porque se la van a pasar muy bien. A mí me hubiera encantado, nomás que yo no soy colombiano, pero no importa. Pero le hace muy bien al colombiano. Sí, pues, mamita. Yo también hubiera querido estar Azuceno. Azuceno. Yo la tuti. La tuti. Ay, es una cosa. Es la tuti. Buenica, usted, ¿qué está hablando aquí? Buenísimo, demasiado buenísimo. No me sale mal. Sí, está bien como acento de la tuti. Sí, no. Pero está bien. Pero el norteño es muy pegado. De la tío acento. Ok.